Buenas tardes amigos y amigas de Notimex TV, mi nombre es Miguel Azúa, nos encontramos en el veeducto presidente Miguel Alemán. Como pueden ver, la ofluencia de coches ha aumentado notablemente. Sin embargo, no es hasta el 15 de junio que es cuando las medidas de aislamiento se van a relajar. Por eso les recomendamos que mantengan todas las precauciones para que el SARS-CoV-2 no se siga propagando. Por mi parte ha sido todo, les recordamos quédense en su casa. Mi nombre es Miguel Azúa y esto es Notimex TV.